¿Cómo le va? Muy buenas tardes, buen inicio de semana para todos. La verdad que en el béisbol de grandes ligas ha comenzado muy mal media roja de Boston. Al tiempo que los demás equipos, estos están ganando. El resumen deportivo lo iniciamos con buenos resultados. Y primero vamos con el básquetbol, porque acá en Boston, Kevin Garnett anotó 20 puntos y Ryan Rundon tuvo dobles dígitos en asistencias por 17º juego consecutivo al finalizar con 15 y a ayudar ayer a los Celtics a vencer 103 a 79 a los 76ers de Filadelfia, que siguen en mala racha. Brandon Bass y Avery Bradley agregaron 18 puntos cada uno y Paul Pierce tuvo 17 por los Celtics, que ganaron por séptima vez en nueve partidos, mejorando su ventaja en la división atlántica a tres juegos por encima de los Sixers y los Knicks de Nueva York. En el hockey sobre hielo, también se festejó con una victoria al cierre de la temporada regular. Los Bruin en el TD Garden superaron a los Sabres de Buffalo 4 por 3, partido que se definió en Shurao, tras empatar en tiempo extra 3 a 3. La victoria para Boston llegó con Patrice Bergeron, que anotó el gol del Shurao. El playoff se inicia el miércoles, pero los Bruin tienen su primer partido el jueves contra los Cubs de Washington. Los malos resultados están en el béisbol de grandes ligas, porque en Detroit, Alex Ávila empalmó un cuadrangular de dos vueltas con dos outs en la parte baja de la décima primera entrada, que materializó ayer una impactante victoria de 13 a 12 de los Tigres de Detroit sobre media roja de Boston. Detroit perdía 10 a 7 en la novena entrada cuando el venezolano Miguel Cabrera empató la pizarra con un vuelo a cerca de tres carreras contra el mexicano Alfredo Aceves. Boston anotó luego dos veces en el décimo primer episodio, pero Mark Malencon no pudo preservar la ventaja. Por media rojas, el mexicano Adrian González se fue de 6-2 con dos anotadas y dos impulsadas. El dominicano David Ortiz de 6-3 con dos anotadas y una impulsada. Media rojas sigue sin ganar y sigue de visita, porque hoy están en Toronto para iniciar una serie contra los Azulejos. Vamos con el fútbol español porque la diferencia entre los dos candidatos al trofeo ya es solamente de cuatro puntos. Valencia frenó en seco el camino del Real Madrid hacia el título, rebajó su pegada amparada por un acertado portero y desató la ansiedad del equipo de José Mourinho, acelerando al sentir la presión del Barcelona, que se sitúa más cerca que nunca. Barcelona había ganado de visita 4x1 al Real Zaragoza y Real Madrid de local empató 0-0 con el Valencia. Por cierto, quedó definido el clásico ibérico en el Kaunón para el sábado 21 de abril a las 2 de la tarde, tiempo de Boston. Si usted quiere saber cómo le fue a New England Revolution, pues le recuerdo, no jugó el fin de semana, pero ya había perdido lamentablemente ante el FC Dallas. Hasta aquí los deportes, como siempre les saluda Oscar Burgos, hay más después de la pausa con Sara.